Adrián Mendieta Lozada, titular de la Federación Internacional de Tan Sudó en México y Jalapa, con el apoyo de Gerardo Domínguez, encabezó la entrega de cintas negras a dos elementos, quienes presentaron su examen ante Demian, hijo del máximo dirigente de ese deporte en el mundo, Chuxingin. Graduamos dos cintas negras, mujeres, jovencitas, Alma Contreras y Carla Velázquez, que obtuvieron el grado de primer dan en Tan Sudó a nivel internacional. Pues sí, de varios años de práctica, sin dejar de trabajar, sin dejar de asistir a sus clases y cumpliendo con los exámenes que marca la Federación para alcanzar el grado finalmente de cinta negra. Fue en la ciudad de Toluca, Estado de México, donde las alumnas de Mendieta Lozada, Alma Reina, Contreras, Castellanos y Carla Velázquez García obtuvieron el máximo grado en el karate coreano, un trabajo importante, dijo Gerardo Domínguez. Es algo muy bonito el deporte para empezar, es muy bonito ahora que ya nos decidamos por un deporte en especial y lo sintamos desde un principio, pues es muy grato para nosotros. Es una gran responsabilidad también en este deporte, ya que tenemos que tener disciplina, tenemos que tener responsabilidad y pues estar al tanto con todo lo que se acontece. Claro, en estos eventos tenemos que estar para el apoyo siempre con nuestro maestro y en todo lo que haga falta para poder seguir adelante con todos los alumnos que siempre sigan creciendo. Las ahora cintas negras con la presencia de sus padres de familia principales impulsores para que lograran los avances en esa disciplina dieron una regia exhibición demostrando el talento que tienen para practicarlo y lograron las cintas negras 8806 y 8807. Para RTB Más Deportes informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.